Yo llegué con ustedes y yo no sentía nada, yo hoy siento, ¿no? Hoy siento amor, siento rencor, siento odio, siento repudio, ¿no? Todo, pues ya siento, no sentía nada. Cuenta que hoy ya me llamó un amigo Paco, de allá de Escapotzalco, que también es nacido de la vacina de la vacina. Digo de anexo, ¿no? De anexo. Yo me acuerdo de un baño, si ya uno de mis hijos, lo conocí de la vacina, ahí, ahí, en la casa. Si no, esa cosa, que ya llegué viejito, ese día, me gustó, ya todo, se recordadito, medio estúpido para venir. Entonces, cuando conozco a mí, fue la visita a los altos y no sentí nada. Años después, cuando llegué a AA, Paco, ¿no? ¿de qué? Y de paso, de paso, de paso, mi paño me dice, ¿a mí qué sentiste? Digo, nada. Y dijo, no, no tienes sentimientos, estás muerto, eres un hijo de tu, ¿sabe qué? Y ese no fue el problema. Muchos años yo lo dije en la tribuna también. Vale, vale, no tengo sentimientos, hijo de toda mi casa. Y hace catorce años nació mi primer nieta, mi princesa. Oye, es mi hija, gracias a Dios porque su papá se murió, gracias a Dios. Sí, muchos se enojan, dicen, ¿por qué se gracias a Dios? Eso es que no tiene la experiencia. Dice el enunciado, es un compartimiento de mucho experiencia. ¿Ves que hay gente que hasta inventa experiencia, inventa servicios, si se ha hablado de eso, oye, se cuenta de los chistes y se rían desde el chiste, ¿no? Oye, yo tuve un yerno que ya estaba en AA, tenía tres años de rehabilitación. Joven, guapo, con el futuro en sus manos, pero con la anuncia de la enfermedad. Fui un error, dejó de asistir a AA. Ayui murió. Un día apareció en un comentario de Facebook, que era conocido en su mundo, joven adicto muerto en el fondo de una bodega. Después de una semana lo encontraron, ¿no? Esas son las historias de los adictos. ¿Y por qué yo estoy contento que se murió? Porque cuando él andaba recaído, estaba en la esquina, y él a veces se robaba mi nieta y yo no le iba a volver a ver. Entonces yo ahora que abro la ventana de mi casa, vivo ahí el presidente Mazarin, abro la ventana. Y no lo veo en la esquina, y siempre despertaba. ¿Ya te explico? ¿Te pones mal? ¿Cuándo ponlo en rojo, gómez? Por eso es la alegría de vivir. No lo que tengas, sino cómo lo disfrutas y compartes. Puedes tener a los mejores hijos, de memoria Carlitos Cortés. No, es que mi familia ya se unió, pero contra de ti. Entonces, compañeros, cuando yo conozco a mi nieta, ella nace de ocho meses y dicen que es malo. Y estoy en el hospital de mi amiga Pati, Dios la bendigo de quiera que esté. Ella no es novia. Y a todos mis anexados me los atiende sin cobrar. A mí sí me cobran, porque así debe ser. Estaba en el cubador a mi nieta y me dice, háblale por el hoyito y háblale de amor. Estoy como carado hablándole de amor. Ay, diablo, princesa, ¿no? Y de repente me dice, ¿la quieres cargar? Le digo, no. Dice, ¿por qué? Yo, ¿por qué no se cargan? Digo, yo no tuve estimulación temprana, compañeros. Los que no tuvimos estimulación temprana, estamos torpes. No tenemos secuencia motriz. Nos ponen a abrir un gancito y lo hacemos. Ya sabes. Por eso no bajamos la pantaleta, la bajamos. No tenemos tal. Soy torpe. Hasta para la tribuna, soy torpe. Me estoy siempre pateando. Así es mi forma, compañeros. Entonces, mi amiga Patti, la doctora, me enseñó a cargar a mi princesa. Le pongo la mano en la nuca. Le empiezo a decir a mi princesa, ¿qué crees, princesa? Te amo. En el nombre de Jesucristo, yo declaro la libertad en tu vida de enfermedades, de adicciones y de pasiones. Digo, es más, nos faltan 14 años, 360 días para bañar tu panza. Vamos a empezar a ensayar. Y que la agarra así que la... ¡Que pase el pinche abuelo! Y de repente volteé a ver a mi mujer y a mí, que se me quedaron viendo como diciendo, este güey ya se troló. Ya baila y habla solo. Porque en la cultura mexicana es al revés. Las mamás le dan besito a los perros y el celular a los hijos. O sea, les pese, ¿no? Y lo tienes que confirmar, ¿no? Es como Santo Tomás, no ves, no crees. Ya ves, vas a comprar los arruguitos de Navidad porque tienes feo que tu familia no me la pase contigo. No vas a querer comprar el mero 24. No es la que asegures. No, yo le he habido que me empecé aquí a México, a mesones, a comprar foam y globitos. Y en su recámara le pusimos felicidades. Fueron pasando los días, los años. Yo cargué por primera vez a mi neta, sentí lo mismo que conmigo, nada. Entonces tuve que empezar algo para provocar la alegría de vivir. Tú no es que es hablar de la alegría de vivir, pero se está bien enojado, ¿no? Eres el gris. Eres el antiquísimo, ¿no? Eres casi en contra hasta el 14 de febrero. Odias todo. Nosotros no tenemos la culpa que un día te pusiste una borrachita y tu mamá te fue a gozar con nosotros. Entonces tenemos que soportar. Ya te quieres que trabajemos y nos portemos bien, oye, eso. Entonces, compañeros, fue creciendo el amor con mi princesa. Fue creciendo. La fui subiendo a la mesa. Ayer llegué de una junta y me pasé a bailar con ella. Hace dos meses, en mi casa, en mi hogar, que no es de ustedes, un día antes de cumplir en la casa de los que viven ahí, y se compra un pingüino en la noche con un celtito. Y a los días se les compra su pastel. Y mi hijo sacó, le plantó sus mañanitas a mi vieja y me va a mi nieta llorando. Y tampoco le llegó tanta la emoción. Y después le di cuenta que ella estaba desenamorada. Ya fui la bruja a llegar aquí. Ya le di terapia, ¿no? Ya le di terapia. Allá afuera, es un testimonial de alcohólicos anónimos en un ramal. Entonces, este, hablé con ella, ¿no? Y a los días vi que mi hija estaba en sus ondas y mi nieta todavía andaba tristona. Y le digo, confirmando, oye, princesa, ¿ya sabes dónde vamos a hacer tu fiesta? Porque mi primer pensamiento es egoísta. Yo soy habilidoso para convencer a la gente a no ser nadie que no pida nada. Y mi primer pensamiento era decirle, ¿a poco si vas a querer fiesta, mi amor? Pa' que ella me dijera, no, ahora se ve que estás rependejo y no tienes dinero, ¿no? Entonces confirmé y me dice, no, pero dime dónde, de donde tú quieras. Dice, ¿a poco tienes? Le digo, sí. No tengo, ¿no? Porque tengo un año para comprar todo. Y le dije, vamos a ir a la calle de la princesa a saber tus vestidos. Los fuimos a ver. Un monesco ahí en el palacio de los deportes de quinceañera la llevé pa' de no. Todo el día tienes que disponer, ¿eh? No fueran pa' tus amantes porque hasta le vas a escoger el regalo de Navidad, ¿no? Así digo yo también que... Y el desfile y grabando y feliz, ¿no? Y me tuve todo el día ahí con mi nieta y ya de repente se va a probar uno en un módulo de ahí y no dejaban tomar fotos. Y un compa que atendía ahí me dice, eres el barco. Y le digo, sí. Les pongo una foto. Le digo, sí. Digo, eres de grupo. Dice, no. Ya te estás tardando, güeyito. Vamos a llegar ya a cenar. Y vas a llegar nomás a regañarnos. Así que apúrate. Entonces, este, me dejó tomar fotos y videos porque no dejaban y mi princesa. Estoy bien feliz. Empecé a grabar un video así con mi familia, así un relanzán y empecé a decir, aquí es donde empieza los quince años de mi princesa en las preparaciones y que me pongo a llorar. ¿Eh? Hace 28 años yo no sentía nada por nadie ni por mí. Oye, hasta los que me caen gordo los bendigo porque lo necesitan. Y ya que nos vamos y me dice mi princesa porque al lado había este una muchacha que se probó en un mismo vestido. ¿No? Y ya cuando me dice mi princesa ¿sabiste cómo al lado estaba en un nuevo vestido? Digo, sí. Para mí se veía mejor la memoria. Digo, sí. Porque tú no eres de Estapalapa. Yo una muchacha era de Estapalapa así fue al ordenar. Perdón por los placer perdón. Y este y no, así salimos sin la glucina. Yo no quepo pero me metí y vamos a grabar y órale ya salí bien contento. Lo que me gustó compañeros que por ver el primer día a mi mujer y a mi hija motivada no los había visto motivadas. Mi hija me dice vamos a ponerlo en la pilla papá para que no vaya a pasar en el día de mis 15 años que mi mamá llegó tarde porque estaba haciendo la comida y esas cosas compañeros y me puse contento pero yo eso ya para concluir yo todo eso se lo debo al programa. Ayer escuchaba un compañero que decía no, aquí no se aprende nada, se aprende por la vida. No, aquí parte todo. Con eso confundo un minuto, medio minuto. ¿No? Yo llegué alcohólicos anónimos sin valores porque yo soy un individuo que desde la infancia tengo este yo soy jadeo desde la infancia y no fue por mi historial o sea porque ustedes justifican que porque su papá no los quiso por eso son borrachos a mí mi papá me quiso ¿eh? Yo sí conocí a los reyes magos discúlpenme ¿no? Desde niño o sea yo no tengo un historial así como para justificar que soy pendejo yo desde la infancia soy débil y frágil no tengo poder sobre mis pensamientos mis emociones y mis actos y aparte soy infansensible oigo, veo y siento demás un individuo con esas características no tiene valores no tiene amor propio no tiene estimación no tiene gratitud no tiene ser real ni a su palabra por eso dice una cosa piensa otra y termina siendo otra entonces los valores los empecé a pedir en alcohólicos anónimos me decían el padre no sirve sirve todo parte de aquí Oscar tiempo, dinero y esfuerzo sirve sirve y algún día vas a encontrar el amor ahí sigue sirviendo ahí encontrarás la gratitud la estimación propia y sobre todo la lealtad porque hablas de muchos principios espirituales pero siempre andas mordiendo a todos a las espaldas no, es la lealtad los valores todos compañeros sirve y ahí vas a encontrar el amor y donde esté el amor está Dios y donde está Dios no falta nada yo soy rico compañeros porque no necesito nada no tengo dinero pero tengo solvencia económica muchos tienen dinero y no tienen solvencia económica yo no tengo moral y tengo solvencia moral hay unos que tienen mucha moral pero de todos se truenan nomás se enteran que su hijo se chingó y ya lo quieren anexar nomás se enteran que su hija no quiere hacer el quehacer y la quieren interrar por ingobernable y creen que los autóricos les corrijan la situación entonces esto nomás era para desearles feliz navidad compañeros y próspero año nuevo yo los amo compañeros no se lo merezcan o no yo necesito amarlos hasta si no me traigan la enseñanza gracias